La Zone Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos La Zone Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. La Zone Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Estamos analizando cómo podemos interpretar gráficamente la ecuación del movimiento uniforme rectilíneo en un plano X contra T y poder identificar gráficamente lo que significan cada una de sus variables. Entonces partimos de la gráfica, o mejor partimos de la ecuación general de la velocidad para un movimiento uniforme rectilíneo que es la división entre el tiempo que un cuerpo invierte en hacer un cambio de posición. El cambio de posición se mide como la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Si dividimos eso en el valor del tiempo, a eso es lo que se define físicamente como la velocidad. Lo que queremos buscar es una función X que depende exclusivamente del tiempo. Es decir, que dándole un valor al tiempo, podamos encontrar la posición que tiene el cuerpo en un determinado instante. Podemos anotar aquí la ecuación de la velocidad y buscamos el despeje de la posición final X. ¿Por qué X? ¿Y por qué no X sub 0? Porque X sub 0 es un valor constante. En el momento en que la persona arranca, desde un ejemplo, de 3 metros, no va a cambiar su posición inicial de arranque. Al igual que su velocidad no va a cambiar, dado que es un movimiento uniforme rectilíneo. Pero mientras tanto, el tiempo y la posición final van a estar cambiando simultáneamente. Para un valor de tiempo final va a haber una posición final. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es despejar. ¿Sí? Vamos a despejar aquí. Entonces, la posición final lo hicimos. Tiempo multiplica la velocidad. X sub 0 está aquí restando. Entonces, va a pasar a sumar a la velocidad por el tiempo. Entonces, obtenemos la función que estoy buscando. X es igual a una función del tiempo. Tenemos aquí entonces, velocidad es igual a X sub 0, o mejor, a X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Valor de la velocidad, posición final, posición 2 menos posición 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, la pendiente es la velocidad. La pendiente de esta línea recta es la velocidad. Si la pendiente me da hacia la derecha, la recta se está inclinando hacia la derecha. O mejor, la pendiente se me da hacia la derecha porque la velocidad es positiva, entonces se debe inclinar en este sentido. Si la velocidad fuera negativa, se inclina en el sentido contrario. Entonces, ¿quién es X sub 0? La posición inicial. El intercepto con el eje vertical. O sea, en este caso, representado por X. Intercepto con el eje de las X. ¿Y quién es X? La posición final en términos generales. Cualquier punto de esta línea recta se representa por el tiempo como primera coordenada y la posición como segunda coordenada. Les estoy mostrando ahorita un ejercicio en el que tengo un punto ubicado en 2,1. Es decir, a 2 segundos se encuentra a 1 metro de distancia y en el segundo número 1 se encontraba a 4 metros. Entonces, en un segundo se encuentra a 4 metros. Y luego, cuando pasan 2 segundos, ya de 4 ha pasado a 1. Entonces, a medida que avanza el tiempo de 1 a 2, observamos que la distancia en medio de aumentar ha disminuido. Y eso me indica que la velocidad va a ser negativa. Entonces, efectivamente, hacemos la diferencia entre los valores de posición X menos X1 sobre los valores de tiempo. 1 menos 2. 4 menos 1. 4 menos 1. 1 menos 2. 4 menos 1 me da 3. Dividido 1 menos 2, que es menos 1, menos 3 sobre menos 1, me da menos 3. Entonces, ahora con ese valor de velocidad, vamos a tomar un punto para encontrar la ecuación del movimiento. Porque, acuérdense, esto es una línea recta. ¿Cómo se encontraba una línea recta en el álgebra? Con la pendiente y con un punto. La pendiente, en este caso, es la velocidad menos 3. Y voy a tomar un punto cualquiera que aquí he tomado 1,4. Donde T me representa a 1 y donde X me representa a 4. Entonces, yo que diré, posición general menos la posición del punto es 4. Es igual a la velocidad, la pendiente menos 3, factor de tiempo menos el tiempo del punto, que es 1. Entonces, X menos 4 es igual a menos 3, por T menos 1. X menos 4, menos 3 por T, menos 3T. Menos 3 por menos 1, 3T. Y este 4 que está aquí restando pasa a sumar. Hago la simplificación. 3 más 4 me da 7. Entonces, la ecuación general del movimiento es menos 3 más 3 más 4, que es 7, menos 3 más 7. Posición inicial, cuando el tiempo vale 0, 7 metros. Aquí hemos encontrado y la velocidad, que es menos 3. Aquí hemos dado algunos valores para el tiempo y qué posiciones tendrían. Cuando el tiempo vale 0, esto se anula y la posición me da 7. Cuando el tiempo vale 2, 3 por menos 2, me da menos 6. Más 7, 1 positivo. Cuando han pasado 3 segundos, menos 3 por 3, menos 9. Más 7, menos 2. Se aleja del origen por el lado izquierdo. Cuando han pasado 5 segundos, 3 por 5, negativo. Menos 15, más 7, me da menos 8. Se encuentra 8 metros a la izquierda del origen. Entonces, observamos la gráfica. Me da una pendiente negativa. Entonces, el objetivo de este ejercicio era mostrar cómo se puede encontrar la ecuación del movimiento. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.